¿Qué es el Arquitecto Enrique Brizuela? Me acompaña el arquitecto Enrique Brizuela. Él es director del Laboratorio de Arquitectura y Construcciones con Tierra de aquí de la UNLAR y ha venido a hablar justamente de este tema. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno Enrique, ¿de qué hablamos cuando hablamos de construcciones con tierra? Hablamos de todas las construcciones en las cuales está presente la tierra en su estado natural. La más conocida, me decías recién, es la construcción con adobe, ¿no? Exactamente. El adobe es la técnica constructiva tradicional más presente en todo el noroeste y en la provincia de La Llevoja. Bueno, es una técnica histórica en algún punto que, con toda la innovación tecnológica, o sea, con toda la innovación en construcción, ha quedado como un poquito ralgada, pero que hoy se está rescatando nuevamente. ¿Por qué está pasando esto? Exactamente. Es una técnica milenaria que ha sido empleada por muchísimas culturas en toda la historia y que se vuelve a utilizar porque se han hecho estudios, se volvió a estudiar y se han descubierto que muchos problemas a que se les atribuían no son ciertos. ¿Por ejemplo? Hablamos de la sismo resistencia, hablamos de las enfermedades endémicas, como por ejemplo el mal de Chagas. Han avanzado muchísimo en el estudio de la sismo resistencia en construcciones con tierra. Por ejemplo, en Perú está permitido y han logrado niveles de, digamos, de sismo resistencia aceptable en zonas sísmicas. Bien. ¿Y cuáles son, digamos, las ventajas que puede llegar a presentar esta forma de construcción con respecto a otras? Bueno, la ventaja en general de la tierra es su bajo impacto ambiental en todo su ciclo de vida, su bajo costo energético en su producción, durante su vida, en su uso y la reciclabilidad cuando estas construcciones terminan su vida. Hablamos de que son viviendas térmicas, de que son viviendas saludables, porque son viviendas que respiran, son viviendas, digamos, sobre todo en las cuales son naturales, no hay materiales tóxicos como están presentes en muchas de nuestras construcciones que nosotros no somos conscientes por ahí y capaz nos afectan a nuestra calidad de vida. Exactamente, sí. Y con respecto a la perdurabilidad en el tiempo, digo, ¿perduran muchos años? Sí, para darte un ejemplo, la iglesia de San Francisco, parte de la iglesia de San Francisco es de tierra. Las padercitas, los que conocemos como padercitas, es una construcción del 1600, es de tierra. Con respecto a la economía, digamos, ¿conviene construir con este método? Bueno, entendemos que la economía no es tan solo la inversión inicial en la construcción, sino lo que uno gasta durante toda la vida, digamos, para calefaccionar, por ejemplo, una construcción. Al ser viviendas mucho más térmicas, necesitan un gasto menor en calefaccionar. También son tipos de construcciones que emplean mano de obra local y eso es importante, porque cuando uno compra un material, digamos, con que construye un material industrializado, está comprando mano de obra de un centro urbano como Buenos Aires, como Rosario. Cuando uno compra un adobe, un cañizo, estamos comprando trabajo a gente de nuestro interior, de la provincia. Claro. ¿Hay mucha gente que se dedique a este tipo de trabajos acá? Sí, sobre todo en la zona del Valle de Bermejo, Vinchina, Villa Unión, quedan muchas personas que están trabajando. En la actualidad se está construyendo con estas técnicas en toda esa zona, porque es justamente una zona en donde no ingresaron los materiales industriales, porque es una zona que no entró el ferrocarril. Es la única zona, digamos, de la provincia que no ingresó el ferrocarril. Entonces, los materiales industriales no han llegado a ese lugar. Y por eso se conserva este método de construcción. Se construye con lo que hay. Bueno, se están realizando unas jornadas para hablar sobre este tema. Contame quiénes van a estar disertando y sobre qué van a hablar. Exactamente. Hoy comenzó un ciclo de conferencias de arquitectura con tierra que fue declarado de interés académico por la universidad y fue declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura. Participan los especialistas más importantes que cuenta el país en este tema. Gente de distintas partes del país, desde Buenos Aires, de Tucumán, de distintos centros de estudios. Van a participar y van a exponer sobre el tema desde el pasado hacia el futuro. Cuáles son las posibilidades futuras de la arquitectura con tierra. ¿Quiénes pueden participar de estas jornadas? Participan estudiantes, docentes, público en general, personas que estén interesadas en la construcción natural, pueden participar. ¿Y cómo tienen que hacer? ¿A dónde se comunican? ¿A qué hora tienen que venir? Las inscripciones siguen abiertas. Se inscribe en la oficina de FUNLAR en el rectorado. Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá, Enrique. Muy interesante la charla. Espero que después sigamos hablando de otros temas similares y de igual interés para la comunidad, para quienes están interesados en el ámbito de la arquitectura. Gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para ver un informe especial con los docentes de Chamical efectivizados. Ya volvemos. Gracias.